Una cosa quiero decirte pa' que te fijes un poco en mí ya que yo me paso la vida esa que piensa tan solo en ti que tengo hambre de tu boquita, que sabe a azúcar, que sabe a miel tu boquita que sabía gloria y sobre todo que sabía a ti boquita azucarada cuando me dices cosas boquita azucarada con caña fresca recién corta boquita azucarada cuando tu beso santo me da gustar a la miel, la deliciosa miel escrita de tu amor boquita azucarada como fruta morena boquita azucarada con el sabor de la caña veral boquita azucarada jamás me causas pena boquita azucarada suspira con mi canción boquita azucarada con mi canción ¡Gracias! ¡Gracias!